Pues sí, porque hay que respetar la ley, diría el clásico, la ley es la ley. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional, no va a ser muy difícil que se logre. Aunque bueno, hasta las piedras cambian, de modo de parecer, pero si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen cuatrocientos mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución, porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria, como debe de ser.